La misma alegría que tenemos hoy al inaugurar este edificio es la alegría y la fortaleza que nos da formar parte de un gobierno que está enfrentando de cara a la sociedad y sin esconderse a las mafias en la República Argentina. Y enfrentar a las mafias tiene costos. Enfrentar a las mafias es intentar cambiar el status quo para que las cuestiones no lleguen a unos pocos y puedan llegar al conjunto de la población. Porque la principal mafia en la República Argentina es la mafia que tiene por cabecilla al señor Héctor Mañeto y que todos los días busca condicionar las acciones del Estado y las acciones de los gobiernos para acrecentar su poder económico. ¿Cómo puede explicarse que durante el 2000, 2001 pedían la renovación de la política? Pedían que se vayan todos y que cambien las caras y cuando aparecen jóvenes con ganas de trabajar, con ganas de comprometerse, le ponen un sello, los envuelven en un paquete como si fueran un grupo de no sé qué. Y entonces aquello que era un valor hace unos años, que era la incorporación de los jóvenes a la política, hoy quieren mostrarlo como si los jóvenes militantes no fueran jóvenes comprometidos políticamente, sino que fueran interesados en hacer no sé qué cosa. Yo quiero decirles a esos jóvenes que tengan el cuero duro, que nada nos va a hacer cambiar porque tenemos una líder que nada le hace temblar el pulso y nada le dobla sus decisiones. Las mafias no son de la política, las mafias son de grupos concentrados empresarios que buscan captar y capturar a la política para hacer sus propios negocios y sus propios intereses. El discurso en contra de la política es un discurso que llevó a la República Argentina a la situación del 2000-2001. Cuando esas mafias se apoderan de las decisiones políticas, desintegran el sistema político y terminan desintegrando a la sociedad como pasó en nuestro país. En otros momentos, cuando el Grupo Clarín salió a hacer su emisión de acciones, salieron a 32 dólares y a las pocas semanas valían menos de 15. Díganme si eso no fue una mafia entre las FJP, los gerentes de las FJP, el señor Marietto y su cuerpo de funcionarios. Pero eso no sale en ningún lado porque esos son ellos. Esos son ellos defendiendo y protegiéndose. Tenemos los argentinos la gran alegría de tener una líder que no le tiembra el pulso para hacer todo lo que ella tiene que hacer y enfrentar todo lo que tiene que enfrentar. En situaciones a veces muy adversas porque el contexto lo pone las dificultades que crea la crisis económica internacional. Pero sabemos que como nunca los argentinos en esta etapa nos ha ido mejor que en otras. Imaginémonos lo que pasaba cuando eran los propios grupos empresarios los que tomaban las decisiones por el gobierno. Bueno, se llevaban puestos a toda la gente. Y eso nosotros no lo vamos a permitir. Cuando le va mal a la política le va mal a los argentinos. Cuando las decisiones se toman entre cuatro mafiosos en sus despachos y no la toma la política les va mal al conjunto de los argentinos.